Hubo un día donde el quinto filósofo dijo una gran frase Hazme canon, hijo de puta No hombre, esa frase no, perro Oh, vaya, no es eso Más vale tarde que nunca Eso mismo, la vez dijo más vale tarde que nunca Y aquí estamos aplicándolo, nunca mejor dicho, Nakamas Porque ya sabéis, bueno, que este fin de pasado está en el Japan Weekend Bla, 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 bla No me ha dado la vida, vale, no he podido grabar la review del capítulo 1026 hasta ahora mismo Buenos días, Nakamas, y el quinto emperador Y hoy os traigo, pues os he dicho, no os traigo un pir No os traigo un rincón del Nakama, una elección de Nakamas No, 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 os traigo el review del capítulo número 1026 Ya a punto, ya solapándose con la del 1027 Lo sé Nakamas, pero es que la vida no me da, vale Por lo menos os lo traigo Un capítulo que me ha dejado así Así me ha dejado Nakamas Chorreando me ha dejado, ¿por qué? Por la actitud de nuestro capitán Luffy Que ya es más rey de los piratas que cualquier otro pirata Cojones Esa actitud, esa capacidad de convicción Ese poder motivador que tiene Y un Momonosuke rompiendo sus límites mentales y físicos Una vez más, poco a poco va evolucionando Nakamas Un capítulo que ha sido pura y mera acción Pero ni mucho menos escaso Como siempre, antes de empezar con la review del capítulo Me encantaría pediros que os suscribierais al canal Si todavía no lo estáis para seguir apoyando al Tito Quinto A muerte, a más no poder Que todo esto dure todo lo que tenga que durar Pero que sea mucho Y una vez ya suscritos Porque eso, espero Nakamas que se hayáis suscrito ahí Para apoyar al Tito Quinto Podemos empezar con la review El capítulo comienza con una situación Pues que en realidad nos vale un poco vergotas Y es que tenemos a Itetsu, ¿vale? El maestro de Otama En el Festival del Fuego Junto a Otoko Cuidando un poco de ella Mientras está pensando en qué tal estará Otama Y ya está Hay dos páginas enteras que se van simplemente en eso Pero a partir de aquí Ya empieza lo bueno Ya, ya, ya empieza Ya, ya, ya A los vergasos Y es que ya Oda se deja de tonterías Y vamos directamente a la azotea Donde están los Meris Comunicando la situación de arriba Absolutamente a todo Onigashima Algo que nos va a beneficiar mucho Y es que este Meri Explica que actualmente está en tierra de Onigashima En el suelo Únicamente Yamato Y está bastante herido Pero que en el cielo Hay un escenario especialmente difícil de creer Y es que junto a Kaido en modo dragón Hay otro dragón rosáceo En el cual encima está Mugiwara no Luffy Vemos como tanto Queen como King No terminan de entender quién puede ser ese dragón rosáceo Desconocen su identidad Más adelante se descubrirá que efectivamente es Momonosuke Viajamos arriba otra vez Y vemos que Kaido prepara un volo breath Para atacar directamente a Momonosuke Y aquí hay algo, un detalle Pues que bueno Que igual es una tontería Pero yo lo he tomado como algo importante Y es que cuando Kaido Dispara ese lanzallamas Momonosuke consigue esquivarlo perfectamente Con forma de círculo Esto obviamente no quiere decir Que tenga un haki de observación de repente Ni de coña que haya un haki de observación Pero Sí que quiere decir Que ya ha conseguido manejar perfectamente El cuerpo de dragón Algo que es importante Porque es un dragón muy grande Y ya ha conseguido aprender Tanto a volar Como a manejar el cuerpo en el aire Haciendo pues que se haga una espiral Que esquive ese fuego Es un detalle interesante yo creo En realidad os vale vergas ¿no? Y aquí Luffy ya empieza Ya empieza aquí a maquinársela A empezar a sacársela un poquito En el capítulo Y dice Oye Momo Y de repente coge y salta Para preparar una tercera marcha con haki Mientras salta Momo dice Yo no soy capaz de hacer eso Luffy No sabemos a qué se refiere Hasta lo siguiente Y es que Luffy bueno Pues le mete un elefanto gun A Kaido Que bueno Kaido es como La absoluta contraparte de Katakuri ¿Vale? O sea Katakuri con su haki de observación Las ve venir todas Y esquiva Pues bueno Kaido parece que le gusta Que le peguen en plan Oh mira Ahí viene Luffy con un elefanto gun A ver a ver a ver A ver ¡Pum! Y la cobra Y la cobra Pero es que le da igual Total que efectivamente Recibe ese golpe Como los de prácticamente De los primeros de Wano Cuando le hace un ataque muy parecido Y vemos que aquí Momo Pues revela lo que Luffy le ha dicho Hace unos segundos Y es Muerde a Kaido Al principio Él no se ve capaz Pero Luffy Intenta convencerle Cosa pues bueno Mediante no muchas palabras Momonosuke Le vienen flashbacks de Vietnam ¿Vale? De hace 20 añitos Antes del salto temporal Por Toki Donde Kaido se mete con Oden Donde Kaido le agarra a Momonosuke Diciéndole que su padre Era un imbécil No sé qué Le empiezan a venir muchas cosas Que le calientan un poquito La boca a Momonosuke Y decide lanzarse directamente Sin pensarlo Y efectivamente Muerde a Kaido Vemos una viñeta Que ya es un clásico de Kaido Y es que recibe un ataque Y parece que le hace daño Aquí podéis ver Pues que de verdad parece Que le está haciendo daño a Kaido Pero bueno En la siguiente viñeta De repente Kaido vuelve a su ser Y dice ¿Qué te crees que haces? Mocoso Momonosuke ya se queda como Bueno pues nada Pues fue bonito Mientras duró Vemos que aquí Luffy de repente Aparece y ¡pum! Y le pega otro puñetazo Esta vez Sin segunda marcha Sin tercera marcha Y sin cuarta marcha Pero sí Vemos Que con Haki del Rey avanzado Esa nueva capacidad Que ha desarrollado Luffy De poder golpear Sin llegar a tocar del todo Vemos que en esta viñeta Lo hace Uno Porque le hace daño a Kaido Y dos Porque el dibujo El estilo de dibujo Que adopta Oda Cuando Luffy hace esto O cuando alguien hace eso Es con este estilo de dibujo Como con rayitas ¿Vale? En plan como dando a entender Que no ha llegado a haber contacto del todo Luffy le pega con Haki del Rey a Kaido Mientras dice ¡Muy bien! ¡Momo! La situación ahí arriba Se queda así De momento Y vamos a una situación Que empieza un poco De manera peliaguda Y es que nos encontramos Con los dos Mink Con sus respectivos combates Por un lado Inuarashi Contra Jack En forma híbrida Primera vez que vemos La forma híbrida de Jack Por cierto Y por otro lado De como músico En Perospero Ambos Mink A punto de haber dado El golpe de gracia A los respectivos personajes A Perospero y a Jack Pero ¿Qué pasa? Pues que tanto dragoncito Tanto dragoncito Han acabado nublando el cielo De tal punto Que se ha escondido Esa luna Que tanto potencia El Shulong De estos dos Mink De tal manera Que han vuelto a su forma normal Y por ende Han perdido todo ese power up Momentáneo Y energías Que les proporcionaba el Shulong Con lo que se podría decir Que literalmente Se han quedado A un golpe Lo destacan tanto Pero espero como Jack De haberlos derrotado Es decir Con un golpe más Ya se los cargaban Porque estos dos Mink En modo Shulong Son unos putos terroristas Y tras esto Volvemos arriba otra vez Con una razón muy importante Y es que Vemos que Luffy Le grita a Momonosuke Que le acaba de morder A un Yonko ¿Qué más puede temer En esta vida? O sea No puede temer a nada más Le acabas de morder A puto Kaido ¡Momo! ¡Coño! ¡Es pa vida! Y vemos a Momonosuke Con una cara de ¡Hostia! Es verdad Acabo de morder A un puto Yonko Esto todo parece una tontería Pero os dais cuenta De que mientras Luffy Está pegando a Kaido Está contando Con Momonosuke Para apoyarle Para apoyarse en él Quiero decir Realmente Lo suyo sería Que Luffy Se pusiera a enfrentar a Kaido Y apartarse a Momo Es lo típico que pasa En cualquier anime ¿No? En plan No intervengas Solo molestarías Bueno pues aquí Luffy Está haciendo lo contrario Está diciendo Ven ven Moléstame Pero yo te voy a enseñar A dar hostias ¿Vale? Tú vas a ser el futuro Shogun Y tienes que aprender ¿Has visto? Has mordido a un puto Yonko Y es que literalmente Está siendo así O sea Está intentando que Momonosuke En vez de un estorbo Sea de ayuda Y para eso Luffy Le está enseñando Le está quitándole el miedo Que tenía desde el principio a Kaido Y mientras tanto Yamato está así Todo esto que estamos escuchando También lo está escuchando El Merry Que está en el piso de arriba Con lo que Eso quiere decir Que todo Onigashima Está escuchando la conversación De Luffy y Momo Vemos a Zoro y Sanji Que están como espalda Con espalda Como peleando en equipo Algo muy guapo y motivador Por cierto Que se dan cuenta Y deducen de que ese dragón Que ha subido el rosáceo Efectivamente Era Momonosuke Con lo que ya sabemos Que todo Onigashima Es consciente De que el dragón rosa gigante No es Kaido Sino Momonosuke Y vemos que Luffy Le grita a Momo Que él se encargará De derrotar a Kaido Algo que también Reproduce el Merry En todo Onigashima Y vemos que de nuevo Hay un chute de adrenalina Un chute de energía Y de motivación Para los samuráis De los pisos de abajo Que gritan Luffy Y también gritan Momonosuke O sea vamos Se vienen todos arriba Por las palabras Que acaba de decir Luffy Nuestro querido Joy Boy De la era actual Ese chico que da energía Y transmite energía Y positivismo A todo el mundo Vemos que Hay reacciones A ese comentario de Luffy Por un lado Big Mom Se está descojonando En plan Se cree que va a derrotar a Kaido Y luego Vemos también a Kid Y a Lou Y a Lou Perdón Ambos Pues bueno Reaccionando ya Pues sin sorprenderse Diciendo Bueno pues nada Lo ha vuelto a decir una vez más Y es que acabará haciéndolo Vemos que Kaido Se cambia de forma dragón A forma híbrida Recordemos que esta es la forma Más poderosa De un usuario Zoan Vale O sea Kaido Se vuelve a poner serio Va a muerte A por Luffy Y le dice ¿Acaso crees que todavía Tienes oportunidades De derrotarme? A lo que Luffy Le dice Mientras siga vivo Las posibilidades Son infinitas Y vemos Nakamas Que aquí llega el momentazo Del capítulo Donde chocan Y no es un choque normal Como el que vimos Antes de que Luffy Volviera a caer derrotado Que no llegan a tocarse Y es muy épico Esta vez no pasa eso Esta vez chocan Y Nakamas Luffy y Kaido Hacen lo que Ya en su momento Hicieron Kaido Y Big Mom O lo que en su momento Hicieron Shanks y Shirohige Estamos hablando De que solamente Los Yonkons Lo han conseguido Y actualmente Luffy también Ha partido el cielo Un choque de hakes Del rey Que consigue romper Los cielos Abrir las nubes Y volver a mostrar La luna llena Sois conscientes De que estamos Ante un momento Increíble Porque Luffy No es que solamente Haya desarrollado El rey avanzado No ha desarrollado Tanto como para poder Chocar con Kaido Y demostrar que están A más o menos Entre comillas Igual de poder Yo creo que Kaido Sigue siendo superior a Luffy Pero este choque Es muy simbólico Y está queriendo Explicar eso Que Luffy está Alcanzando el nivel De un Yonkou Hasta el punto De ser capaz De hacer algo Que solamente Los Yonkou Lo han conseguido A día de hoy Partir el cielo Y además Este partir el cielo Es un 2x1 Por un lado Por lo que acabo De explicar Y por otro Porque se abre tanto Que se vuelve a mostrar La luna llena Y que quiere decir eso Nakamas Nuestros queridos Mink Que habían sido jodidos Precisamente porque Se habían cubierto Por nubes Esa luna llena Así es Se vuelven a convertir En Shulong Vemos a Perospero Y a Jack Con la cara De menuda reventada Me va a venir ahora mismo Y vemos como Una mirada increíble O sea Fulgurante No sé ni cómo Describirlo De los dos Mink De Inuarashi Y Nekomamushi Que se empiezan a convertir Otra vez en Shulong Diciendo Oden Nitoriu Y cada uno hace Un ataque A su respectivo estilo Por un lado Nekomamushi Con un zarpazo En modo Shulong A Perospero Y por otro Una patada Con la pierna De espada Que tiene Inuarashi Hacia Jack Vale Ambos hacen un pedazo De ataque Que efectivamente Como decían al principio Del capítulo Era el ataque Que faltaba Para derrotarlos Y así Nekomamushi Es como cae La primera De las tres calamidades Y el comandante dulce Bueno No es comandante dulce Pero bueno Uno de los miembros Más fuertes De la tripulación De Big Mom Pero espero Nekomas Han caído Los tobiropo Ha caído La primera calamidad Ha caído Pero espero Los siguientes en caer Si no es en este capítulo Van a ser en los dos O tres siguientes Van a caer ya Queen Y King Y después de ellos Sabéis quién viene El Yonko Ukaido Pero Nakamas Para eso todavía queda Un poquito Y se cierra el capítulo Con un Orochi Medio escondido Mirando lo que acaba de pasar Acojonándose Y diciendo Bueno Por otro lado Esto tampoco me incumbe Y ya está Pero bueno Que Orochi tiene los días Contados también Básicamente Pero tenemos que quedarnos Con eso del capítulo Nakamas Luffy está rozando El nivel de un Yonko Consiguiendo partir Después de 1026 capítulos De esfuerzo El puñetero cielo Está actuando de capitán No solamente de su tripulación Sino de todo puto Onigashima Nakamas Ha motivado a toda la gente De abajo Le ha quitado los miedos A Momonosuke Ha hecho que Momo Ese niñato Yorika Muerda a un puto Yonko Nakamas Todo esto lo está consiguiendo Luffy Y por si no es poco Además de los tobiropos Como he mencionado La primera calamidad Ha caído En los siguientes capítulos Está claro el orden Primero van los tobiropos La calamidad más débil Ahora le toca A las otras dos calamidades No sé yo si en el siguiente capítulo En los dos siguientes O lo que sea Pero tiene toda la pinta De que Kaido se va a enfocar en eso O sea Oda perdón Se va a enfocar en eso Y después ya vendrá El combate final y definitivo Contra Kaido No sabemos si será Solo Luffy contra Kaido Si será Momonosuke Y Yamato también Yo creo que va a ser Esos tres Contra Kaido Pero para eso Solo queda esperar Nakamas Hasta aquí llegaría la review De este capitulazo Nakamas 1026 Dentro de nada El 1027 En dos días Viernes ya sabéis Que yo reacciono en directo En el Youtube morado Al siguiente capítulo Tengo unas ganas increíbles De ver como continúa esto Estamos en el mejor momento De One Piece Nakamas Onigashima está siendo Un arco increíble Y tiene pinta De que va a mejorar aún más Quedan muchas sorpresas Por delante Así que esperemos Poder disfrutarlas Todos juntos Aquí una vez más Si os ha gustado La review Nakamas Como os he dicho al principio Me encantaría que os suscribierais Para seguir apoyándome Con todo esto Y nada más Nos vemos pronto Con mucho más contenido Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!